¿Qué tal? Esto es Lurkmore, tecnología y redes sociales. Operativos policíacos llevados a cabo esta madrugada en el barrio parisino de Saint-Denis captaron el interés de los usuarios en las redes. Las autoridades revelaron que tras un tiroteo de más de una hora donde murieron dos yihadistas, encontraron un auténtico arsenal de guerra y planes logísticos elaborados. Todo indica que planeaban nuevos ataques. En las redadas, cinco policías resultaron heridos y una perrita de nombre Diesel murió cuando una mujer que era perseguida por las autoridades detonó el chaleco con explosivos que llevaba puesto. La Policía Nacional de Francia honró al animal publicando en Twitter una fotografía donde apareció en servicio y en cuestión de minutos el hashtag Yesui Shang o YoSoyPerro en español se convirtió en tendencia mundial en Twitter. Usuarios de las redes sociales consideraron a la perrita como una heroína al defender la vida de muchas personas. Tras la gran cantidad de críticas que sufrió Facebook la semana pasada después de activar la herramienta de comprobación de seguridad en los atentados de París y no hacerlo en eventos terroristas sufridos días antes en Irak y el Líbano, donde también perdieron la vida muchas personas, la red social activó hoy la herramienta tras un atentado en Nigeria. El Safety Check de Facebook fue ideado originalmente para ayudar a la gente durante desastres y fenómenos naturales. Cambiando de tema, un estudiante sorprendió a su compañero de clases. Después de ser testigo de cómo se burlaban de él el día anterior por los zapatos que llevaba puestos, el adolescente le regaló un par de tenis diseñados en honor al basquetbolista LeBron James por la firma Nike. La sorpresa del compañero no fue para menos y el video se hizo viral en las redes sociales. También en los videos más vistos, un perro juega a las escondidas con una alberca inflable. M aluminium. Música ¿Dónde están? Música 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 Google no se da por vencido Hoy actualizaron su apuesta de red social conocida como Google+, que en el pasado no ha logrado captar el suficiente interés de usuarios y mucho menos ser un competidor real para Facebook, Twitter y otras plataformas Ahora presentan un diseño renovado El nuevo Google+, está organizado en comunidades y colecciones dos de las herramientas más utilizadas por los usuarios actuales para encontrar y compartir contenidos y que ahora ocupan un lugar central en la plataforma Google asegura que el servicio también será más amigable con los celulares al organizarse de mejor manera independientemente del tamaño de la pantalla de un dispositivo Y esto fue lo más relevante del día en las redes Ahora continúe con Meganoticias